Bienvenidos a Nuez Vegana, no hay manera que no te vaya a gustar el tempeh con esta receta de unos tacos deliciosos de tempeh enchilado. Los ingredientes que vas a necesitar son 200 gramos de champiñones picados, 3 chiles guajillos y 2 chiles moritas hidratados con agua caliente, 1 taza de cebolla morada picada, 4 jitomates, 1 bloque de tempeh, sal al gusto, 1 ramita de cilantro y 2 dientes de ajo. Primero vamos a preparar la salsa, retiramos las semillas de cada uno de los chiles. Y en un procesador o licuadora vas a mezclar con los jitomates, el cilantro, el ajo y la sal. Y vamos a reservar. Por aparte vamos a freír la cebolla con un poco de aceite y los champiñones. Después agregamos el tempeh en pedacitos. Y por último vamos a vertir la salsa que ya tenemos preparada. Y cocinamos a fuego bajo durante unos 15 minutos. Ahora sí la parte más deliciosa que es prepararlos y comerlos. Yo usé unas tortillas rositas que también te enseñé a preparar anteriormente. Y le di un toque con aguacate y un poco de cilantro. Por último también usé esta salsa de habanero y mango que puedes encontrar la receta en el canal. Espero que disfrutes mucho esta receta y la compartas con tus seres queridos. Si es así te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dando like al video, compartiendo o activando la campanita. Para que puedas seguir recibiendo recetas como esta. Te espero en el siguiente video. Adiós.